Abrí los ojos. Maldición va a ser un día hermoso. Bien, son exactamente las... Ah, no tengo ni idea de la hora que hay, pero ahora me fico. No, yo le digo, yo le digo. Dame dos segunditos. Dieciocho. Dieciocho, diemueve. Dieciocho. Dieciocho, ahí está. Estamos en el hangar, estamos en nuestro estudio grande y podemos decir que tanto Mariano como la gente encargada de la asociación cumplen la palabra. Dije, te vamos a traer los autos para mostrártelos y nos trajeron los dos. Mariano, te agradezco, sabemos todo lo que hay que hacer, la operativa que hay que armar para tener estos dos tremendos autos acá. Mariano, no tenemos más que palabra de agradecimiento. No, Mariano, un placer. El placer es mío poder estar acá. Siempre la palabra es importante. Y bueno, como un fanático de Ford como lo sos vos, habíamos quedado, creo que en diciembre, el primer día de diciembre, dijimos, capaz que lo presentábamos acá. No llegamos porque Calafate nos mató un poco la distancia. Pero bueno, llegó el miércoles a la noche el auto y bueno, ya hoy estamos acá. Para aquellos que lo pueden ver, lo recordamos en YouTube, lo pueden ver en el canal 500 de Flow, lo pueden ver por un montón de lados. Tenemos los dos, tenemos el campeón, tenemos ya el viejo TC. Que puede ser el último Falcon campeón de la historia. O sea, así que estamos frente a historia viva, Mariano por supuesto, pero el auto, todo lo que representa y bueno, y la nueva generación. Está igual. Tenemos dos veces. El campeón 2021 este, ¿no? Fue el del año pasado. Pero está bien. Pero es la misma forma. El año pasado corrió en el TC Pista. Y qué lindo, digamos. ¿Este corrió en el TC Pista el año pasado? El año pasado corrió en el TC Pista. ¿Quién te lo corrió? Corrió Rodrigo Lubón, que lo tengo en el equipo mío. ¿Qué bien? Bueno, sí, muy bien, muy bien. Y bueno, ya a fin de año caducaba que no podía seguir corriendo, que había que entregarlo en el museo y ahí fue. Bueno, este es el Falcon, ¿no? Este es el Falcon. Y parece mentira, Mario, que la misma jaula que uno ve acá sea esta. Y que tan distinto sea el auto por fuera, ¿no? Por dentro vos no... No cambió nada. No sentís variaciones con tu anterior auto. No cambió el motor, no cambió la caja, no cambió el diferencial, no cambió la jaula, no cambió la suspensión. Lo único que cambia es lo estético por fuera. Ahora vamos a ver. Y es un montón. Sí, y es un montón, sí. Así, a simple vista, en tamaños, no sé, este parece más alto, bastante más alto. La misma altura de techo. ¿En serio? La misma, la misma. Porque ahora nos vamos a fijar y vamos a ver que justo el techo pasa muy cerca de los caños. Y vamos a ver uno y otro y es lo mismo. Lo único que sí, obviamente, que enseguida el auto baja lo que es la forma del Mustang, ¿no? Y ahí lo sentís, ¿te sentís como un habitáculo más chico o...? Vos sabés que lo único que me cambia adentro, bueno, nos cambia un poco la... para ver para atrás el alerón, porque está más alto. Entonces se ve poquito por el retrovisor. Y sí cambia el capó por tener la toma escondida, pero, digamos, la misma altura que tiene la toma de aire de este auto es lo que tiene el capó. Entonces es más o menos lo que uno ve. Mariano, vamos primero a... el otro día corrieron en Calafate, era una carrera... Hasta cuando terminó siguió siendo rara. Sí, que empezó con la Pol, que hiciste el sábado. Pero la serie es súper bien. Muy bien. Pol y serie espectacular. Cuando hiciste la Pol, yo dije, bueno, pará, esto es nueva generación, entonces vienen con todo, más allá que es el campeón el que está haciendo la Pol. Digo, no se esperaba semejante rendimiento antes de la carrera. Bueno, yo te puedo contar, desde que arrancamos la prueba en La Plata, que estábamos 6-7 puntos a comparación del Falcon. Tuvimos un buen entrenamiento el día viernes. ¿Comparación en qué? ¿En potencia, en velocidad, en agarre? No, en agarre. Medimos carga aerodinámica y no estábamos a la altura del Falcon. Por supuesto que la carga aerodinámica hay que medirla al mismo día, pero bueno, los valores que nos daban, lo que quisimos es, nos falta carga delantera, bueno, compensemos atrás para estar equilibrados. Después, si nos falta, nos falta general y bueno, hay que empezar un trabajo en el cual la parte técnica de la CTC junto con la categoría, junto con los equipos que tenemos los autos nuevos, se está trabajando y bueno, va a llevar un par de carreras, equilibrarlo y trabajarlo. Por supuesto que cuando no tenés la parte aerodinámica, uno tiene que empezar a trabajar con la parte elástica, los amortiguadores, los espirales, variar los valores de avance, de comba, de alineación y es por eso que fuimos equilibrando el auto, porque uno dice, bueno, la primera carrera va y hace la PON, no, se tuvo que trabajar y uno va compensando lo que le falta al auto y bueno, tuvimos buenos entrenamientos el día viernes, por ser primera carrera tenemos la chance de probar, fuimos trabajando y bueno, llegamos al sábado a hacer la PON, ¿no? Perfecto todavía, para aquellos que no siguen el TC, esto también está bueno para que la gente se vaya interesante, se hacen como pequeñas series con menores cantidades y después con eso se da un promedio según las velocidades, según las series. Las series más rápidas son las que terminan largando más adelante después en la final. Exacto, así que hasta ahí todo bien, pero también se vio que todos los que eran unidades nuevas, digamos, corrosorías nuevas, estaban como más con el culito moviéndose para todos con la aerodinámica, ¿no? Yo creo que pasa por lo que hablábamos, que todavía no lo tenemos, 10 puntos, igual de toda manera, los errores que cometí en el caso mío, tanto en la clasificación, que hice un trompo cuando venía a la primera vuelta, que después salgo y hago la PON. Después en la carrera también estuviste dando vueltas en la tierra. Después en la carrera me enrosqué solo, fueron errores conductivos, eso lo aclaremos porque bueno, uno muchas veces se excede o por ahí quiere ir más rápido de lo debido y en el caso mío particular, toqué un poquito la línea en la curva número 1 y bueno, una curva de 190 kilómetros, quedé mirando al revés. Pero... ¿Pero crees que si hubiese estado con el viejo fuego, con otra carga dinámica, a tocar la pintura no hubiese sido tan... Puede ser. Tan resbaladero, no lo sabes. Yo creo que la culpa es de uno, pasa más por eso, creo que uno tiene que saber muchas veces que cuando está vidrioso tiene que cuidarse un poquito más y hoy no estaríamos hablando de esto. Las ruedas son las mismas que el año pasado, cambia la llanta, ¿son más livianas las llantas que antes? No, ya la llanta habíamos cambiado para el año pasado, para tuerca central y es lo mismo. Y es la misma llanta. Lo mismo. Ok. Sí. Vamos de vuelta, antes tenían que sacar, ahora tienen como una cosa en el medio que sacan igual. Tuerca central. Sí, esto le da cambio. ¿Pesan lo mismo? Lo mismo. Para todos se bajó 15 kilos el reglamento, pero para toda la categoría. ¿Te da más caballos eso? ¿Te da un poco más de potencia o no...? No, lo que ayuda es a frenar un poquito mejor y bueno, obviamente que la distribución de peso tiene que ser ideal porque uno no le puede sacar de un lugar solo el auto, hay que tratar de equilibrarlo para que el auto frene bien, traccione bien. Creo que el lastre pasa a ser algo que uno puede trabajar para la puesta a punto. Pero para todos iguales, sí lo que se bajó fueron las revoluciones para este año, la RPM de 8.800 que teníamos en el Falcon o en el Ford, pasaron a 8.3, pero en todo se redujeron y se aumentó la cilindrada para que haya menos desgaste en los elementos del motor, ¿no? Para que aguante más. Para que aguante más. Vos decías que estaban 6, 7 puntos cuando fueron las primeras pruebas en el Mouras. ¿Estás conforme con cómo llegaron a la carrera? Supongo que sí, pero digo, ¿imaginabas este rendimiento con el poco tiempo? Digo, porque con el enchapado terminaron a fin del año pasado, hubo no mucho tiempo de prueba. No, yo te lo muestro 10 días antes de la carrera y lo teníamos desmantelado por completo. Yo creo que comienza como todo un proceso. Y el mecánico te ha cambiado pata de motor un mes. Claro. Un proceso en el cual uno se tiene que adaptar, que tiene que trabajar en buscar soluciones. Hay una especie de chimenea donde entra el aire por el radiador. ¿Por qué no empezamos a ver? ¿Cuál hubo primero? Hagamos una cosa. Vayamos primero a qué. Veamos lo que tenía. El retro. Vamos a esta antigüedad. A las cupecitas. Bueno, 60 años, ¿no? 60 años con el mismo... Ok. Te sigue gustando, igual lo ves y decís, qué linda máquina. Vos sabés que, digamos, como que la cabeza me cambió mucho. Tengo un auto, o sea, yo tengo el TC y el TC Pista, ¿no? Y está igual, pintado todo. Y hicimos un auto cero kilómetros también para el TC Pista, los dos idénticos. Y uno veía uno, lamentablemente, tengo que decirlo así. Claro, claro, claro. O sea, nunca pensé que me iba a pasar en meses de cambiarme tanto la cabeza. Porque cuando arrancamos con todo esto, vamos a decir la verdad, muchos estaban opuestos, inclusive uno, por la costumbre, por lo que sea. Y en meses es como que la forma lo cambia todo. A mí lo que me pasa cuando... Ahora que es muy raro tener esta oportunidad de verlos dos juntos, ¿no? La verdad que es raro. Pero yo veo este y veo un auto argentino, ¿no? Me da esa cosa de tradición. Yo no te digo un tango. Vaya que me parecen un falco. Digo, este es un TC. Bueno, eso es lo que creo que pasó. Y veo aquel y digo, ese es un auto... Yo creo que nos cambió el falcon o lo que sea, nos cambió mucho con los pontones, con el deflector de arriba del techo, con el alerón, nos cambió un poco la esencia del falcon. A través de los años, por seguridad, porque lo que se buscó fue seguridad con los pontones, con las trompas, con un montón de cosas. ¿Por qué la seguridad de los pontones? Porque adentro tiene una defensa. Acá adentro el pontón. Ahí adentro, que se ve más en aquella. Claro, ahora lo vamos a ver en el otro. Tiene toda una defensa. Se trató también de correr al piloto más al medio. Todo eso es lo que se buscó, ¿no? O sea, fue más una cuestión de seguridad, de mejorar también la seguridad del piloto. Exacto, tal cual. O sea, cuando se sacaron los acompañantes, se llevó el motor y el diferencial... No, no muestra adentro, se llama el educado, pida permiso. El del otro, el del otro. Pida permiso. Este ya lo conocemos todos. Y bueno, la forma se conservó, se buscó este... El más complicado aerodinámicamente era el falcon, por ser un poco más cuadrado, porque no le llegaba el aire al alerón. Se buscó poner este deflector. Y bueno, todo eso fue variando un poco la forma. Este auto tiene esto acá, tiene esos alerones atrás, por decirlo de alguna manera. Esta toma, característica de los autos de TC. Básicamente, estas son las cosas. Vos estás conduciendo ahí y yo te pregunté, ¿no? Y tenía... ¿No están todos acostumbrados a ver? Yo creo que la gente cuando se sobra un auto de estos, dice, no, ven un carajo. Es lo primero que dicen, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué veo, boludo? No veo nada. Y un detalle que por ahí habría que aclarar, por ahí la gente no está muy metida en el mundo del TC, es la posición de manejo del piloto. Digo, porque tu cabeza, para que tengan idea, la cabeza del piloto va acá. Exacto. Casi a medio metro del eje trasero. Es muy diferente a la sensación o a la posición que uno tiene en un auto convencional. Tal cual, aparte, uno que es corto tiene que llevar todo para atrás, butaca, pedalera, coluna de división. ¿Por qué se hace eso? Bueno, por una especie también de distribución de peso. Hay algunos que son largos y que necesitan ir sentados lo más atrás posible, porque Mario Pergolini no es lo mismo que en el caso mío. Y hay autos que ya, imaginate que este auto podrá ir 10 centímetros más adelante de la pedalera. Bueno, es lo que más o menos... Y atrás ya no tiene más para ir para atrás, ¿eh? No, ya tiene la jaula también. Entonces, es un poco entre seguridad y distribución de peso que es donde está sentado el piloto. Ok. ¿A este auto se le sacó todo esto? Se le sacaron todo, le sacaron la toma, todo, le sacan todo. Y se le puso la piel del Mustang. Y nos vamos al Mustang. Ahí vamos caminando hasta el Mustang. Gracias por todo. Falcon Auto Argentina. Ok, este se lo vamos a mandar ahora. Y acá tenemos... Una... Una vez es. Acá, Mario. Yo sé que algunos dicen, ah, ¿qué? ¿Ahora te gusta la colita para atrás? Si lo vemos, acá está marcado el auto, la estructura ACTC Ford 046. Aquel es el 0... Esto va acá. 033. Entonces, la estructura es la misma. Lo único que se cambió fueron las pieles. Ok, perfecto. Agarraron a aquel y le sacaron todo. ¿Qué otras... Este auto, a diferencia de lo que vimos aquel, tiene un alerón afuera. Este es un alerón. Aquel es un spoiler, ¿no? Esto tiene forma de alerón, ahora tiene un garner. Esto es donde va anclado el alerón. El famoso cuello de cisne. Exacto. El tanque nafta está en el mismo lugar que aquel. Lo único que cambia es que acá tenemos paragolpes, tenemos el alerón. Ahora, Mariano, mencionabas hace un rato que estos vehículos tienen menos carga, especialmente atrás, que, por ejemplo, aquel Falcon. Por ahí, para el que no entiende, estaría bueno que expliques por qué este con semejante alerón que sobresale, que lo ves muy grandote, muy afuera del auto, tiene menos carga que aquel que está pegado a la chapa. Bueno, lo que se consiguió en aquel para generar carga fue el alerón de arriba del techo. Que conduce hacia el alerón trasero. El alerón debe estar un poco más lejos del centro del eje trasero, entonces genera más palanca. Y todavía tenemos que explorar esto, recién la primera prueba. O sea, era lo que pudimos medir y tuvimos una hora de trabajo, nada más porque teníamos que salir para el calafate. ¿Y ustedes tienen libertad de moverlo como quieran? ¿La carga se le... Con este rango. Exacto, con este rango tenemos más carga, más garner, o sea, si podríamos hoy ponerle más alerón, posiblemente nos complique la trompa, entonces es un tema de equilibrio. Claro, vamos haciendo, cuando el auto más pesa de ahí, menos adelante tenés para manejarlo, porque es como, digamos, brutalmente se levanta y se pone como muy livianito y no dobla. Está igual, está igual. Y además tienen que pensar que acá hay otro peso también, que es el motor, que hay cosas que no están atrás, con lo cual también vos tenés que, mientras andando, también modificar cómo frenás, si querés tener más freno más fuerte acá o más fuerza allá. Tal cual, el peso, la distribución, las alturas. No son unos vaguitos que manejan. El combustible que vas perdiendo en carrera. Tal cual, exacto. Por eso digo que es un equilibrio cuando uno tiene que... Todo me parece que tiene que ver con un equilibrio de un montón de cosas. Primero la parte aerodinámica, la parte mecánica, la parte de la distribución de peso, todo tiene que ser un equilibrio. Bueno, ¿y vos ves que estás a la misma altura ahí y que esa toma tremenda que está acá es casi lo mismo que estamos viendo acá? Está 20, 25 milímetros más baja que ella toma. Dos centímetros y medio. Dos centímetros. Exacto. Dos centímetros y medio. Nada más. Es lo único que nos cambia. Vemos claro, porque vos ves esa toma, la toma de aire, esa que está allá, ¿no? Exactamente la que estamos viendo ahora. Esa... Está escondida acá abajo. ¿Estás seguro? Está escondida. Ahora no, porque está acá abajo. No, 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 todo bien. Y ahora el aire... Pero vos confías que eso está. Sí, sí, sí. Y ahora el conducto le entra por abajo, ¿no? Entra por acá el aire. Entra con un ducto que va directo a la toma. ¿Y por qué antes no le hacían eso a eso? ¿Por qué es preferible tener una toma arriba para tener aire más limpio? Claro, convenía. Aparte, la trompa era más baja que esto, ¿no? La trompa del otro debe llegar acá. Y este es el que decís que libera el calor. El aire caliente. Bien. Esto de las cosas. Sí. Después, ¿esta distancia es la misma? La altura es la misma. La altura es la misma. O sea, la vas modificándose con la... Exacto. Tenemos un gálibo, tenemos una altura mínima de 70 milímetros nosotros en la parte técnica. Cuando entramos después de girar, nos controlan el peso, la altura mínima. Claro, porque si fuese por ustedes lo dejarían a nada. Exacto. A nada, pero sería muy inseguro porque se quedaría muy liviano aerodinámicamente y podría hacer un desastre. Exacto. Exactamente. Pero ustedes no. Ustedes preferirían hacer el desastre, pero hay alguien con cordura que dice, vamos a ponerle un mínimo. Hay un montón de mediciones de trocha, de altura, de peso, de nafta, que se hace rápido. Y fue lo que pasó el domingo, que iban sacando, vos no, vos no, vos no. Iban dando el trofeo, no. Le iban pasando. Le iban pasando. Una pregunta, perdón Mario, una pregunta tonta que no tonta porque la hizo Nacho, nuestro compañero, pero que por ahí mucha gente se pregunta, digo, ¿por qué esto es de acrílico y no es de vidrio? Bueno, primero por la rotura, por los vidrios, por seguridad. Después el parabrisas es de tricapa, por los carteles, por los golpes, por lo que sea. Y bueno, también por reglamentación. El parabrisas es, ¿cómo que es tricapa? Tricapa es de una capa más. Creo que los de calle son de dos capas, estos son de tres capas. Sí, lo hacen especialmente porque en algún momento, Mario, pasó que cuando te ibas afuera te golpeaba un cartel y los carteles se metían adentro. De esa forma. Se puede astillar pero no romper. Exacto, no se puede romper. Tiene un fin entre medio que no lo vemos y bueno, es por seguridad. Ah, tenés que comprar incluso un parabrisas distinto. Sí, sí, es la misma forma, pero hecho especialmente para competición. ¿Se lo mandaron a la gente, a los Estados Unidos? ¿Les mostraron cómo quedó un Mustang? ¿Sabés si se los mandaron? Yo estoy corriendo allá, de hecho este año tengo algunas cargas pendientes. El año pasado corrí con un Mustang. La forma muy parecida, la parte aerodinámica un poco distinta, pero esto es mucho más lindo. Esto quedó mucho más lindo. ¿Con qué motor? V8, tenemos allá. El Coyote. Exacto. ¿Y no lo extrañás cuando te subís a este? Perdón, porque tenés menos potencia. Esto, no, igual la potencia, la misma potencia. Gira menos revoluciones, nada más. Caja en H de cuatro marchas y esto es secuencial, ¿no? Sexta. ¿Y qué diferencia ves con el chasis? O sea, chasis... No, no, pará, pará. ¿Cómo manejás con...? Claro, caja manual. La parte... ¿Qué es el taco punta que volviste a mantener las revoluciones? Bueno, el NASCAR fue hasta hace dos años caja en H, hasta hace dos o tres años. ¿La manera desconocía eso? Sí, están un poco... De vuelta, para aquellos que no están en tema. Estos autos, como en tu auto, que tienen unas levitas en los más modernos, ellos tienen primera, segunda, tercera, cuarta... No, tenemos a pará. Sí, perdón, a pará, exacto. Tienen primera, segunda, tercera... Y casi no embraguen nada, suben, bajan lo que quieran. Solo para salir de boxe. Ahora, lo que está diciendo es que maneja otro auto afuera de Estados Unidos, donde tiene la caja como vos la tenías en la manual, primera, segunda, tercera, cuarta... Pero estos autos necesitan que siempre estén como muy acelerados, porque si no perdés potencia. Para eso hay que hacer todo un laburo de pies que se hacía mucho antes. Volvemos a los orígenes, sí, a la fuente. Pero era mucho más lindo este. Y qué diferencia... Más lindo este. Sí, claro. ¿Qué diferencia de manejar ese auto, que es un Mustang de origen, con esto, que es un chasis de competición, con una carrocería de Mustang? Bueno, los autos también son de competición allá. Sí, sí. Lo que cambia es la goma y cambia la parte aerodinámica. ¿No hay mucha diferencia de tamaño? No, no, no. Te diría que es más o menos la misma. Sí cambia la parte aerodinámica, que depende mucho del piso, de la pala, del alerón trasero. Pero, en definitiva, me gusta mucho más el manejo de esto. Mirá. Vamos a ir a... Perdón, vamos a una tanda, vamos a una pequeña tanda. Nos reorganizamos de vuelta, porque estamos caminando por un lado. Nadie sabe para dónde carajón estamos yendo. Te seguimos mostrando el nuevo auto, entonces es el nuevo Ford que está corriendo Mariano. Después parece que hay otros autos nuevos, pero no sé qué estarán haciendo. Te lo estaba mostrando después estos comerciales. Abrí los ojos. Maldición va a ser un día hermoso. Abrí los ojos. Maldición va a ser un día hermoso. Estamos con Mariano Werner. Estamos viendo... Están viendo, la verdad, le agradecemos a toda la gente que se está conectando. Tenemos... Hay un montón de ferreros, ¿eh? Yo creo que hay un montón de gente que no es ferrera. Igual que si le vas contando estas cosas a los autos, cómo se mueven. ¿Viste cuando le contás a una persona? No, mirá, mientras están corriendo, pasan los frenos para atrás. Según la curva, según todo, la nafta, no sé, todas las variables que tiene un auto. Mientras vas corriendo, cada vuelta, tienen que ser todas lo más parecidas posibles. Y entonces tienen todo como un trabajo, ¿no? Sí, sin duda. Uno de una curva a la otra mueve el balance de frenos. Cuando se baja el combustible, cuando se larga a llover. Un montón de cosas que uno adentro del auto hace para tapar defectos o virtudes, ¿no? Claro, vos me decís, ¿con cuánto combustible arrancás? Arrancamos con 100 litros. 100 litros, que tiene un peso 100 litros de cuánto se larga más o menos. De 90 kilos. 90 kilos. Imagínense que se te va un gordo de encima, cada vez que se va consumiendo, el auto que tiene el peso atrás porque tiene el combustible, vas cambiando. Está igual. Entonces, de alguna forma tenés que ir compensando eso. Está igual. Y uno para cómo frenar el puntitaco, todo, todo, todo. Yo creo que arriba del auto uno hace un millón de cosas que son inexplicables. Vos me decís, Mariano, o a cualquiera de los pilotos, vos le decís, ¿cómo hacés para tapar un defecto y ya innato? Cuando te subís un tracción trasera, un tracción delantero, un tracción delantero a un tracción trasera, o cuando se baja el combustible, o cuando te agarró una mancha de aceite. Claro, claro, claro. Hay cosas que uno la resuelve arriba. ¿Qué porcentaje de eso, digo, de no solamente frenar, acelerar, doblar, le dedicás al resto? Digo, durante una vuelta, por ejemplo, si decís frenar, acelerar, doblar, también hay mucho que es todo el tiempo, pero digo, estás más pendiente tal vez de todo esto, de cómo poner a punto para llegar a la curva, ¿cuánto de eso le dedicás? Bueno, que yo creo que lo que pasa hoy de puesta a punto y todo lo que hablamos de 6, 7 puntos que arrancamos a terminar haciendo la polo, pasa en todo el trabajo que uno tiene que decirle a los mecánicos, al que hace los frenos, al cual le mando saludos, porque debe estar escuchando, que te entienda, que sepa lo que uno necesita, y cuando ya se acabó todo eso, que el piloto pueda resolverlo, digamos, diciendo, bueno, acá ya hicimos todo lo posible y no lo pudimos mejorar el auto. Bueno, ahora pasa por la experiencia del piloto, cómo tapar esa virtud o ese efecto, ¿no? Dentro de la categoría hay, más allá de los fanáticos, ¿no? ¿Hay gente que se queja o no de estos cambios? Los pilotos no creo, ¿no? Yo creo que Mario, como te dije, yo inclusive el año pasado cuando esto se dio a conocer en abril, creo que el 80% estaba en desacuerdo y el 20% de acuerdo. ¿En serio? ¿Y qué crees que era lo que te ponía en desacuerdo? Sí, yo creo que un poco la costumbre, mala costumbre y lo que nos pasa a los argentinos, muchas veces estamos apegados a algo y no lo podemos soltar. Ahora, cuando lo vimos al auto real, porque esto es un auto real, no se modificó, digamos, como nos pasó en aquel momento con los pontones, con el alerón, con un montón de cosas, o la trompa misma, esto es real, el auto, la trompa, los laterales, el alerón, todo tiene que ver con un auto de calle. Cuando lo vieron, la gente se volcó por completo a los autos nuevos. Bueno, mirá, recién vimos dos tomas, háganla de vuelta, como el anterior y el nuevo. Mirá, cómo se notan que son, estamos hablando de, estéticamente, los ves los cambios, mirá, son... No, no, es increíble. Hasta parece que están pintados distintos colores, están de igual color, es... Década de diferencia. Increíble. ¿Viste los otros? ¿Viste el Camaro? ¿Viste el Torino? Sí. ¿Te gustaron las modificaciones que se hicieron? Bueno, el Camaro es muy parecido, digamos, cambiando la forma estética, es lindo. Claro, el Camry parece raro, no sé si por diseño. Sí, Camaro y Mustang como que mantienen las proporciones del original, Camry y Challenger... Exacto, el Torino, bueno, fue un restyling de... Es lindo, es un diseño, sí. Se mantuvo un poco la forma del Torino, sobre todo la trompa. El Challenger no me gustó, soy crítico, no sé si por el diseño de los autos, tienen que ver mucho también por el diseño. Vos pintás un auto de un color o de otro, lo pintás negro al auto y no luce. Pero bueno, el Mustang para mí, en muchos lugares en el mundo, es el más lindo y acá lo fue también. Ahora, Mariano, ¿no crees que también llegó el momento de modificar cómo se diseña la publicidad que va en el vehículo? Porque eso sí parece haberse trasladado de los autos de generación anterior a la generación actual. Y si uno... Obviamente hay unas necesidades económicas que hacen obligatorio tener más de un sponsor. No se puede pintar un auto como te pinta el NASCAR, que tiene un solo sponsor. Sería muy lindo pintarlo de uno solo. Pero no crees que... Esto estaría tener uno solo, sí, estaría, ¿no? ¿Una evolución también en ese sentido? Yo creo que todo avanza. Si hoy vemos el TC, no es más el de antes. Los pilotos, los equipos, la forma de vestirse, los boxes, los autos. Uno ve el del flaco Traverso que salió campeón en el Torino y que uno decía, mirá, el de Oca, todo pinchado. Y lo ponés al lado de esto y es como un Fórmula 1 de la época de Sena al de hoy. Avanzó mucho la tecnología, avanzaron las formas de los autos y avanzó el mundo, avanzó todo. Así que... Pero sí, o sea, si vos me decís... Igual yo estoy contento con todos los sponsors porque me han ayudado y gracias a ellos... Por supuesto. No, no, está claro. Muestren a los de vuelta. Pero bueno, tiene que ver, por supuesto, la forma, la parte estética, los colores, tiene que ver. Perdóname, el otro día me contabas que cuando lo hicieron la presentación, la gente pasaba y pasaba y lo miraba, sacaba fotos. ¿Te contaban qué decían? Bueno, Mario, te cuento cómo fue. Estaba entre hacer una fiesta por el campeonato, que fue muy próximo a la fiesta y todo. Y digo, bueno, era un poco un lío. Digo, prefiero presentar el Mustang. Y bueno, cuando hablé un poco dónde hacerlo, lo hice en el Autódromo de Paraná. Y uno calculaba, decir, 500 personas, 600 personas. Fue alrededor de 2.500 personas. Una locura. Había una entrada a los boxes, como era una carrera normal de Paraná, que se llena. Y bueno, ahí te das cuenta lo que es el turismo carretera. Y el domingo vine a probar a La Plata. Cuando llegamos, estaba lleno el autódromo, esperando a que lleguemos nosotros. Por supuesto que veníamos trasnochados con todo el tema del auto nuevo. Llegamos muy con lo justo al mediodía, pero la gente esperando desde la mañana temprano. Así que eso quería volver para atrás. Toda la gente que estaba, no sé si en desacuerdo o por ahí no estaba a gusto, yo creo que después cuando lo vio se volcó por... Eso mismo lo sentiste el fin de semana, Diego. Porque una cosa es ver la expectativa de la gente que va a ver el auto nuevo. Después el domingo o el fin de semana en competición, tenés todo el público. El que estaba a favor, el que estaba en contra. ¿Sentiste lo mismo el fin de semana en Carrafate? Sentí lo mismo, tal cual. O sea, trato de estar mucho tiempo con el público afuera del box. Enloquecido por los diseños, por los colores, por la forma. Mucha gente de Chile que, bueno, estos autos a los Mustang o a los Camaro, a lo que sea, los tienen más contacto. Enloquecido por completo. ¿Te gusta correr afuera? ¿Esperá unos momentos esos para ir a correr afuera? Lo hago por una cuestión que... Entonces ahí sos más como un piloto contratado, ¿no? Sí, pero me sirve para aprender un poco más, Mario, para... Profesionalismo. Profesionalismo, físico, idioma. Lo tomo más por ese lado. A la categoría que fui, el Trans Amp, tiene 45 autos. Los 15 primeros muy de punta. Pilotos que corren 24 horas de Alemán, 24 horas de Daytona. Pilotos que son de gran nivel. Los 15 del medio del medio y los 15 de atrás, muy de atrás. Pilotos que van, que alquilan el auto. Pero lo tomé como un aprendizaje por circuito, por idioma. Por lo que digo. Y por ver de qué se trataba y para uno también mejorar un poco, ¿no? ¿Crees que el profesional de ese tipo de carreras es distinto al profesional argentino? Pero digo, los argentinos a veces parecen como muy... Siempre estoy esperando que alguien se enoje, ¿no? Y a veces cuando veo una carrera afuera no veo eso. Yo creo que acá... Parece menos picante afuera. Es un poco show acá también. Y los periodistas generan un poco eso también. Pero los periodistas siempre son lo mismo porque están... Bueno, pero yo creo que el fanatismo no existe allá a comparación de acá. No existe el fierrero. Van a ver las carreras muy poco y por compromiso. Y bueno, lo que tiene, digamos... Para mí esto es único. Difícil de explicar. Difícil por ahí hasta lo que vive la gente. Yo soy un agradecido del cariño de la gente. Y no lo cambio por nada eso. ¿Pero crees que hay menos golpe? ¿Hay otro tipo de respeto o no? Se corre igual en todas las... No, se corre igual. En todas las no son todos bravos corriendo. Se corre igual. Todo el mundo quiere ganar. Exacto. Sí hay por ahí forma distinta de la parte deportiva. De cómo hacer para evitar los rosas. Ya, por ejemplo, el auto que está 75% adentro, ya sea externo o interno, el que manda. Ya te ganas. Y por acá en Argentina es un poco distinto. Y no está mal tampoco. A mí me gusta acá. Sí, a mí me gusta acá. No te digo el TN, ¿no? Exacto. Pero creo que acá hay... Desde que vino Pechito, yo creo, en la época del 2005, 2006, el automovilismo argentino avanzó mucho el tema de preparación física, de psicólogo, de un montón de cosas, inclusive de los equipos. Es generoso. ¿Por qué se lo atribuís a Pechito de la época? Yo creo que Pecho venía del exterior, de nivel Fórmula 1. ¿Y hablaban con ustedes? Venía de trabajar físicamente en un nivel más elevado. Lo vieron cambiado cuando lo vieron. Y a todos nos mandó al gimnasio, al psicólogo. Bueno, hace poco dijo que no se va a retirar sin dejar de correr en Argentina. Y lo estamos esperando. Ahí está. Sería lindo. Buen título. Vamos a tener que trabajar un poco más. El título es ese. Pero sin duda es que fue un vuelco a nivel deportivo. Y yo creo que acá hay 10 pilotos en Argentina que pueden ir a correr a cualquier lugar del mundo y funcionar de maravilla. Los pibitos están el otro día también, ¿no? Los que vinieron de TC Pista. Es que vienen con 3 o 4 años entre el TC Pista Moura, TC Moura, TC Pista. Simulador. Simuladores. Entrenamiento físico. Con todo el hambre de gloria y sumado, Mario, yo cuando arranqué era muy difícil tener el mismo motor que un Gurí Martínez, que un Pato Silva, que un Ledema, que un Orteli. Los motoristas tenían a sus pilotos y era muy difícil tener el mismo elemento que ellos. Hoy con la CTC, con las estructuras que son para todo iguales. Nivelador. Que los motores son provistos por ellos y que vos tenés que buscarte tu motorista. Ya hoy en día está más equiparado. Lo que gana o lo que pierde son los conjuntos, ¿no? Pero viste, pero está más mal educado el pibito, ¿no? Sí, sí. Ya viene un tonado. Claro, viene y dice, correte, bueno. Venga, correte que estoy corriendo. Ven que le ha funcionado a otro. Y en ese sentido, Mariano, y con el rendimiento... A mí me gusta ver a los pibitos, ¿eh? Sí, obvio. A mí también. Sí, me encanta. Y con el rendimiento que tuvieron en la primera carrera del año. ¿Cómo ves el resto de la competencia de TC para este 2024? Yo creo que cada año va a ser más difícil. De hecho, me lamento los puntos que perdí. No por la carrera, sino porque la entrada, el playoff, va a ser muy difícil este año. Y aparte, porque un auto nuevo tenemos que ir conociéndolo. Quizá ahora Calafate nos funcionó bien. En otras pistas nos complique más o menos. Entonces, siempre es importante sumar, ¿no? Yo siempre digo que los pilotos que llegan peleando los campeonatos son los pilotos que leen bien los reglamentos, que hacen una buena lectura del campeonato y los que suman siempre. Y cuando tenés un auto para salir quinto, salís quinto y el día que lo tenés para ganar, ganás. Que fue tu campeonato el año pasado. Tal cual. Básicamente. Y respecto a eso, mencionaste algo que por ahí es interesante, si podés visualizar. Antes, tal circuito le favorecía al Falcon, tal circuito a la Chevy, tal a la Dodge. ¿Crees que este año va a ocurrir lo mismo con los autos de nueva generación? Yo creo que es un barajar y dar de nuevo. Hasta que no conozcamos los autos en carreras por completo. O sea, yo hoy tengo un parámetro de lo que fue el fin de semana, de lo que fue la carrera. Pero antes de iniciar el fin de semana, no sabía cómo se iba a comportar la serie en la final. Y posiblemente, como digo, hay circuitos como Rafaela, posiblemente que nos duelan más o menos. O circuitos más lentos que nos compliquen o nos beneficien. Pero bueno, sostengo que esto es conjunto. Viene funcionando bien Santero porque terminó con el mismo equipo, con el mismo auto, con el mismo motor. Le pasó a Landa, le pasaron un montón de pilotos y me pasó a mí del 2022 al 2023. Entonces, uno tiene que buscar esa armonía y ese finito en los conjuntos. ¿Dónde crees que va a estar, bueno, Rafaela? ¿Crees que en esos circuitos este tipo de auto con esta aerodinámica va a andar...? Porque quiero ver dónde está en Rafaela. Bueno, es que depende mucho... Últimamente las carreras de Rafaela estuvieron buenísimas. Estuvieron espectaculares. Bueno, hay que ver, digamos, hoy no te puedo decir, Mario, cuánto podemos descargar el alerón y que mejore por derecho. Pero nunca lo subieron. Vos imaginate, Mario, que sacando el deflector de arriba del techo, en el Falcon, mejorábamos entre 8 y 9 kilómetros en Rafaela. ¡Ah! Entonces, todavía no sé cuánto vamos a mejorar por derecho con esto, ¿no? En Rafaela le sacás... El deflector del final del techo. Solo eso, sacándolo así, 8 kilómetros. Claro, porque necesitaba tanta carga. Claro, ese deflector lo que hace es agarrar aire, bajarlo por la luneca... Bueno, era un finito entre una cosa y otra, pero cuando te sacaban eso y si no te llegaban a avisar, parecía que salía de box y que te habían cambiado el motor, parecía otro sonido. Como un DRS de Fórmula 1. Increíble, tal cual. Y con este no tienen la más minimalidad porque van a decir, no te dejan, tenés fechas para probar el auto. Tenemos dos pruebas al año. Para traerlo hasta acá, avisaron que el auto lo iban a mover, que lo traigan a este lado, registran que no estén haciendo la trama porque están yendo a otro lado. Igual hemos liberado toda la manzana, van a pegar 6 y 7 vueltas. Y lo tendrías que hacer. Imaginá, qué lindo sería. Estamos pasando también por un momento económico especial. El país que también afecta a todos. Hay muchos equipos más poderosos y otra gente que pone todo lo que puede cada fin de semana para correr. Esa diferencia económica también, en la Fórmula 1 también pasa. En la alta competición, tener más o menos billetera cambia, en el TC también cambia. Y ayuda, Mario. O sea, ayuda cuando tenés que hacer un desarrollo, cuando tenés que probar, cuando tenés que moverte un poco más, cuando tenés que hacer más elementos para ensayar. En el equipo, en los motores, en todo tiene que ver. Esto siempre lo digo. O sea, lo más feo que tiene el deporte es que dependamos 100% de las publicidades. Pero bueno, en el caso mío siempre conservé a los mismos sponsors, siempre me han ayudado. Bueno, yo va a ser uno, yo va a ser dos. Bueno, pero no quiere decir nada. No es un auto que estén enfocando todo el tiempo que un auto que no se enfoca casi nunca. No, no, soy un agradecido de eso y bueno, para eso trabajo todos los días. Pero bueno, la realidad es que nos complica muchas veces cuando el país es impredecido. Claro, claro, claro. Arrancamos con un presupuesto a principio de año y al sponsor no lo puede hacer una variable todo el año. Es como que tenés que mantener una línea recta y muchas veces esa línea recta no la tenemos en este país. ¿Muchos componentes importados? Sí, sí, o sea, freno, lo que es parte del motor, sí, Mario. Y hay muchas cosas que se pueden hacer acá, pero bueno, conviene hoy en día traerlo de afuera por todo el tiempo que te lleva a desarrollar las cosas. Claro. Podemos hacer uno, ¿no? ¿Cuánto puede ser que sea nada más que una X, que sea Vortex? No, mucho. Claro. Te voy a venir a darte una vuelta, Mario. Me gustaría, me gustaría. ¿Te doy una vuelta en el facto? Ahora te voy a darte una vuelta en el facto. Me tengo que dar una vuelta en este. Sí. Sería, igual, viste, yo estoy más grande, más panzudo. Yo estoy más parecido a Traverso. Le sacamos un poco de nafta. A veces escucho menos que a veces tengo más cosas. Pero sacamos un nafta y listo. ¿Algún grande lo vino a ver? ¿Alguno de los grandes? Traverso. ¿Alguno se subieron? No, no, no. Escuché una linda transmisión del Flaco el día sábado opinando por los modelos y bueno. El Flaco estaba, ¿no? Todo el tiempo diciendo, che, cambiamos esto, vamos, nos vamos a picar. Sí, sí, está contento. Fue una voz autorizada diciendo, vamos, déjense de joder, muchachos, hay que hacer esto si no se muere el TC. Y aparte, digamos, por la forma de los autos, él opina que se tiene que mantener la parte estética de los autos y a través de los años se había modificado un poco. Creo que está bueno. Yo creo que va a haber un espíritu, ¿no? Que si empezamos a hacer estos autos para que los chicos corran. Creo que hay que hacer de vuelta, que se dejó hacer, un simulador con pistas argentinas. Si bien hay un montón, Airfag, hay un montón para utilizar, pero habrá que volver a hacer uno de carrera. Un simulador lindo. Sí, porque yo creo que ahí los pibes, viste, empiezan a tener, mucha gente le empezó, le gusta jugar al fútbol con el FIFA y conocen otras cosas y se compran camisetas, se empieza a armar otro tipo de cosas, los sponsors empiezan a estar en juego, tu auto ha ploteado con todos tus sponsors, pasan a estar a otro lado, habrá que volver a ver si no te armaron. Un simulador bien real como esa. Claro, y decir que puedas correr con tu auto, puedas correr con el de otro, ¿no? Y empezar a hacer ese tipo de cosas. Yo ya estoy contento. Y sí, porque la última vez que vino dijo que iba a traer los dos autos. Sí, vino. Claro, vino. Faltó el tuyo. Faltó el tuyo. Para que lo comparemos uno con el otro. Sí, 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 el mío es grandote, tosco. Y ahora acaba de decir que vamos a ir a una vuelta, yo ya me voy feliz. Sí, vamos, decime cuándo y... No ponemos fechas, pero de acá dos o tres meses... Aprendió que ya el apure no sirve. Dice, ¿cuándo? Están escuchando a los mecánicos y me van a querer matar. No tuvieron vacaciones, imagínate, ahora... Los mecánicos odian que se les suba a otra gente el auto. No, 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 pero hacemos uno igual. Hacemos uno igual, parecido, lo que sea, para ir a... Bueno, tienen jornadas así de doble butaca para llevar a la gente. Exacto, sí, sí, lo hacemos a... Y la gente se sube. Lo ves, a la gente sale con una sonrisa, una mezcla de montaña rusa con... O sale vomitando. O sale vomitando, pero contento que está vomitando. Yo salí hecho mierda, buenísimo. No, no, la verdad que es una experiencia única para el sponsor, para el invitado. Yo creo que aquel que se sube con madre en la nena es que peor la pasa. Y el que se sube un poco más tímido lo disfruta más. ¿Te gustan esos días o...? Sí, me gustan, me gustan. Me gustan, sobre todo en invierno, no tanto en verano ahora, pero bueno, en invierno sí. Mariano, ¿no debe ser fácil mantener un equipo como el que tenés vos? Digo, tan fiel que eso, que labure todo el verano. Supongo que debe ser parte del secreto del éxito también. Yo creo que no es plata, que no es nada, que es pasión, Mario. Es pasión, es pasión. Digo, pero es muy competitivo, digo. Sí, y después de haber salido campeón y renovar la expectativa y otra vez. Y yo creo que por eso cambia el modelo también. Porque cuando uno abre la cabeza, cuando tiene que trabajar en un auto nuevo, cuando tiene que adaptar ciertas cosas, como que ahí el mecánico argentino es distinto al resto. Siempre lo ve uno al mecánico argentino. Yo creo que con cualquier mecánico argentino hubiéramos ido al exterior y sin duda que somos candidatos a cualquier cosa. Como el piloto, como el ingeniero, como lo que sea. Son muy mecánicos, muy metidos, muy detallistas. Y bueno, eso es lo lindo que tiene esto. ¿Está competitivo el auto? ¿Está para campeón o está para soñarlo? O sea, me imagino cada temporada pensando en ser campeón. No, no, el sueño. Pero bueno, yo creo que va a ser... ¿Pero crees que está competitivo el auto? Sí, yo creo que ir conociéndolo. Entiendo que todo lo que trajimos de la carrera, que funcionó, lo que no funcionó, hay que hacer un buen análisis. Sí, por supuesto que tenemos carreras lejos ahora. Volvemos, imagínate que el auto mañana va a estar llegando a Paraná y los chicos van a tener la semana que viene por completo donde hay que hacer elementos nuevos, probarlo, trabajarlo. Y tenemos otra carrera en Viedma. Entonces las distancias son lejos. ¿La del próximo es Viedma? Viedma. Viedma y después Neuquén. Entonces todos son distancias... Entonces no tienen que hacer otras categorías, ¿no? Mariano, muchas gracias a vos. También a la CTC, a todos los que hicieron la verdad. Traer dos autos acá. Hicieron una infraestructura tremenda. Tienen un montón de cosas. Y vinieron, vinieron, lo pusieron. Lo lustraron. No. Estaban inflando la goma. Hace 20 minutos había uno que decía, no, si queda bien redondito. O sea, hay un cariño por el auto también, por mostrarlo. La categoría también quiere mostrarlos lindos. Así que te agradecemos que los hayas traído. Para nosotros encantado. Gente de todo el canal viene a sacarse fotos. Así que ese placer lo tenemos. Así que que tengas un gran campeonato este año. Ojalá nos veamos de vuelta y lo podamos probar. Así va a ser. Sí, sí. Prepárense nomás que no hay problema por el peso, por la altura. Ustedes quédense tranquilos que lo hacemos especialmente para ustedes. No estoy para taco y punta. No estoy para... No, no. Hacemos lo que podés. Hagamos lo que podés. Como yo acá. Así que bueno, gracias por la invitación, Mario. Y un placer para mí, para la categoría. Y bueno, ojalá que a la gente le haya gustado. Seguro que sí. Nos vamos, volvemos mañana sin auto. Eso es una injusticia. Sin auto volvemos. Yo no vengo. Yo voy a plotear el mío ahora como el de él. Demasiado rojo y blanco. Pero bueno.